Y 50 en 7.50, Argentina avanza, derecho a la información. Es la hora 13.53 minutos, humedad 66%, temperatura 23 grados, seis décimas. Mauricio Macri criticó la fórmula opositora anunciada por Cristina Kirchner. Durante un acto en Villa Pueyrredón, el presidente dijo que volver al pasado sería autodestruirnos en referencia a la postulación de Alberto Fernández junto a la exmandataria. Además sostuvo que el país va en el rumbo correcto y destacó que esta es la oportunidad del cambio y no la vamos a desaprovechar. La empresa Arco reconoció pérdidas por más de mil millones de pesos. La principal firma alimenticia argentina informó que el cierre negativo de su balance del año pasado es un síntoma elocuente del momento que atraviesa el país. En ese sentido, indicó que en 67 años solo atravesó una situación similar en el 2002, pero en un contexto económico y político mucho más volátil e inestable que el actual. Los desertores venezolanos cuestionan a Juan Guaidó. Los más de 60 militares refugiados en Colombia se quejaron porque el líder golpista los abandonó al no pagar el hotel donde se hospedaban junto a sus familias. En tanto, las autoridades colombianas ordenaron su traslado a instalaciones del servicio migratorio para seguir con las negociaciones y definir su situación. De afuera, los chalecos amarillos volvieron a manifestarse. La marcha número 27 se realizó en todo el país para volver a rechazar las políticas del gobierno de Manuel Macron y sus reformas económicas. Los organizadores hicieron hoy un llamado especial a la participación de las mujeres al destacar que siempre han estado presentes, pero relegadas al segundo plano. Está parcialmente nublado ahora el cielo sobre Buenos Aires. Humedad 66%, temperatura 23 grados, seis décimas. Ricardo Álvarez. Siete cincuenta avanzanzas. Derecho a la información. La red informativa. Noticias. Ahora. De la hora siete treinta y dos minutos el cielo está despejado en Rosario. Trece grados de temperatura. Remiseros rosarinos enviarán una nota al Consejo Municipal para pedir que se puedan volver a tramitar y utilizar las chapas unipersonales. Sostienen que permitiría ampliar la salida laboral ya que el remisero podría trabajar por su cuenta o bien hacerlo para una agencia. La canasta básica para una familia tipo llegó a cuarenta y cuatro mil quinientos setenta pesos en abril, según ATE INDEC. Este valor se compone de catorce mil trescientos cincuenta pesos de canasta alimentaria mínima y treinta mil doscientos veinte pesos en concepto de otros bienes y consumos mínimos, según agrega el estudio elaborado por los trabajadores del INDEC. El Ejecutivo envía al Congreso un proyecto con incentivos fiscales para reactivar la construcción. Se trata de medidas que tienen como foco el impuesto a las ganancias, el IVA y el impuesto al cheque. También se busca aliviar a los tomadores de créditos hipotecarios. Un hincha de Newell's, fanático de Marcela Bielsa, ofreció una camiseta rojinegra al club Leeds en sus redes sociales oficiales a cambio de una entrada para la semifinal por el ascenso que animara el equipo del loco y la respuesta llegó rápido. Leeds le concedió el ticket del encuentro de mañana ante Derby County, a pesar que las localidades se votaron durante el fin de semana. En la ida, el equipo de Bielsa se impuso de visitante por un a cero. Hasta el momento no se registran novedades en las condiciones de transitabilidad. Señalamos que tampoco hay congestionamiento de camiones en las rutas del sector industrial. Accesos a Rosario se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad. Es tiempo del tiempo en la Red Rosario. 13 grados de temperatura, 82% la humedad, viento oeste a 14 kilómetros en la hora. 1025.4 hectopascales la presión por delante. Para hoy, martes, se espera una máxima en torno a los 21 grados. Con buen tiempo, cielo ligeramente nublado. Mañana miércoles, temperaturas entre 8 y 21 grados. Con cielo, agua parcialmente nublado. No para el jueves, mínima de 11, máxima de 23, con cielo algo a parcialmente nublado. Son las 7 y 35. Nos elegiste por el fútbol. Nos elegiste por los deportes. Estás por las noticias, por los anticipos. Sos parte de la red. La Red Rosario. 98.3. Pasión por la radio.